Pero el regreso a clase no solamente son para las instituciones educativas de los niños que estudian primaria y bachillerato, también los ojos están centrados en las universidades, en especial en las públicas, en especial en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Hay que recordar que finalizando el año 2019, pues esta jornada estudiantil terminó bastante convulsionada, especialmente por los paros vividos, pues hay que decir que hoy se centra entonces en 27 mil estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia y también de casi 11 mil de la Universidad Nacional que tienen que ingresar hoy, pero para terminar el semestre lectivo 2019-2, que no lo han terminado, recordemos porque muchos de estos estudiantes hicieron parte de las manifestaciones y del paro, que se realizó desde el año 2019 en el mes de noviembre, si no estoy mal. Así es, y como el cronograma entonces está alterado, los estudiantes tienen 10 semanas para culminar ese segundo semestre, 10 semanas para hacerlo. ¿Con qué objetivo? ¿Con el que los nuevos estudiantes puedan ingresar en el segundo semestre con normalidad? Bueno, veamos entonces cómo va a ser este regreso a clase también a las universidades públicas de nuestra ciudad. Y hay que mirar entonces si mañana, por ejemplo, el paro, que se tiene programado para este 21 de enero, pues no afecta y no corre aún más pues esta jornada estudiantil. Como lo decía Diana, 10 semanas para terminar entonces ese segundo semestre. Tras haber sido interrumpido el segundo semestre académico de 2019 en la Universidad Nacional C de Medellín, por cuenta del paro nacional, directivas de la institución tienen todo listo para iniciar clases mañana y así culminar en 10 semanas el segundo semestre de 2019. La intensidad de cada asignatura se tendría que multiplicar por 1.5, quiere decir que si hay una asignatura de cuatro horas de clase a la semana sería de seis horas. Con el anuncio de nuevas jornadas de movilizaciones por el paro nacional, directivas del claustro aseguraron que para que las actividades académicas no se vean de nuevo interrumpidas, se ofrecerán espacios para abordar las problemáticas del país. Las posibilidades de hacer unos cursos, unas cátedras, en donde en esas cátedras se toquen los temas de transformación social que se pretenden. De igual forma afirman que continúan en la búsqueda de alternativas, inclusive con entidades externas a la universidad, para solucionar las ventas estacionarias, pues este también ha sido un requerimiento por parte de los estudiantes para volver a clases. Y tratar de encontrar un mecanismo con bienestar universitario para mirar en qué forma podemos apoyar y acompañar a estos estudiantes que hacen las ventas ambulantes, porque claramente es un mecanismo para una autogestión económica. Si efectivamente las clases inician con normalidad este lunes y siguen su curso, se abre la posibilidad de que dos mil estudiantes admitidos el año pasado puedan iniciar sus carreras en junio. Y volvemos con Jairo Orozco que está en el centro de...